Hijo de... Aquí me van, tengo un bloque de respaldo, tengo un bloque de respaldo Se va a creer que estoy super bajo de vida Venga, hasta luego crack, que te vaya bien Muy buenas a todos chicos, que tal, como están Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Nos encontramos de vuelta Así es, estamos de vuelta en... El servidor de CraftGrams Pero esta vez vamos a jugar un poco... Siendo un poco troll, ¿sabes lo que te estoy diciendo? Vamos a tratar de... De hacer un poco una trampita Medio trampa, medio... Medio fail, ¿sabes? Entonces, ¿en qué consiste esta trampa? Bueno ¿En qué consiste esta trampa? Ya, ya más o menos se la sabe, ¿no? A ver, tengo que esperar a que alguien llegue Y así como que no queriendo Le voy a poner un muro ahí Vamos a ver, vamos a ver ¿Cae el primero? ¿Cae el primero? Que cae, que cae, que cae, que cae Vente, vente, vente Vamos, vamos, vamos Que lo mate, que lo mate Venga el otro, venga el otro Que venga el otro, que venga el otro Venga Hasta luego, crack Uy, casi me sale Casi me sale, no La conchera, loro Uy Oye, chicos, estamos de vuelta En la siguiente partida Si se preguntan ¿Por qué tengo el nick? O sea, el skin de Alex Es porque básicamente Si me pongo mi skin Aquí Medio mundo Me va a pedir team Entonces Me puse un nick Todo random Y desactivé el chat Pues por si me quieren reportar O algo así Pues no van a poder, ¿sabes? Porque no saben cuál es mi nick Entonces Vamos a seguir tratando De hacer esta trampa Que está jodidamente Épica Entonces vamos a ver De aquí nos tocó Una basura de armadura Pero Tampoco es que necesitemos armadura Para hacer esto, ¿sabes? Bueno Nos tocó una armadura Bastante buena Para lo que es A ver Quiero hacer puente hacia allá Antes de que El chico venga para acá A ver Vente, vente, vente Ahí está Entonces ¿En qué consiste esto? Esto lo voy a hacer así 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 para que no se sospeche tanto No, un asha, un asha, un asha No tengo asha, no tengo asha Joder 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 A ver, vente, vente Tengo un pico No tengo pico Eso sí lo necesito Eso sí lo necesito A ver un pico aquí, ¿verdad? Va a haber un pico aquí Lo sé Lo sé Hijos Que no hay pico Venga, vamos a picar con la mano No 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 vengas, compañero Dime que se ha romper 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 Uh 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 Se rompió, se rompió Vamos a ver, vamos a ver Compañero Es que si le tiro una bola de nieve Se va a caer Y no quiero que se caiga, ¿sabes? O sea, pues ese no es el chiste Esto me lo pongo por aquí Esto aquí A ver Esto Joder, y la asha Y el asha Aquí A ver, aquí está la asha Entonces esto lo ponemos así Y ahí está Estoy Joder, estoy a feca Estoy Me vienen por atrás, no Es que Vamos, vamos Estamos preparados Estamos preparados Estamos preparados Preparados Venga, hasta luego, crack Me saludas a tus primos Vamos, vamos, vamos Que está quedando bien épico esto Está quedando bien épico Vamos, no me dispares No me dispares, por favor Con que no me dispares Soy, soy, soy muy feliz, compañero Vamos, vamos Nada más faltan ustedes dos O faltan No, faltan muchos más Faltan muchos más Venga, hasta luego Hostia, tú Esa no me la esperaba, compañero A ver Vámonos Vámonos Venga, hasta luego, cracks Empújenme, empújenme Empújenme Ahí está Hostia, no, no me salió Bueno chicos, estamos de vuelta En la siguiente partida Vamos a Este mapa yo creo que es el óptimo Para hacer este reto Solamente espero que no hayan votado OP Solamente Ah no, no, votaron OP Con eso Con eso soy feliz A ver Esto aquí Y me pongo la armadura Y esto aquí Es que si no me pongo la armadura Después me van a querer matar Con el arco así nada más Entonces vamos a hacer Esto aquí 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 Vamos a romper este de aquí Lo rompemos Lo ponemos aquí Esto aquí 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 Y Vamos a ver Vamos a ver Compañero Hasta luego primo A ver, vamos a ir por el otro Vamos a ir por el otro El otro El otro Vamos No tengo pico No tengo pico No, no, no Entonces esto no va a servir Esto no va a servir un carajo Vamos Espérate, espérate, espérate Vamos a hacer algo Vamos a ver si me sale Quiero traerlo hacia acá Compañero Vente, 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 vente Vamos, vamos, vamos Quiero que vengas A la isla de acá Y luego Volverte a traer de allá Para acá A ver, vamos a ver si puedo Compañero El arquito ese te gusta ¿Verdad? Así que vamos a ir para allá Pero me tienen que quedar bloques ¿Sabes? Uy Uy Estoy tocado compañero Estoy tocado Vente, vente, vente ¿Eh? ¿Qué? ¿No se te acaban las flechas o qué? Ya viene, ya viene, ya viene Ya viene Vamos a ver si le puedo hacer todo el lío Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vente, compañero ¡Hostia, tú! What the fuck ¡Hostia, tú! ¡Hasta luego, primo! Es que está bien épico Vamos, vamos, vamos Se lo podemos hacer Un tercero ¿Lo lograremos hacer? Vamos a ver, vamos a ver Esto aquí Y No, 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 no Necesito ¿Qué necesito? En realidad necesito bloques Para ir a otra isla Porque no tengo casi inventario Y necesito Agarrar cosas Viene Viene, viene, viene Sí, 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 ahí viene Ahí viene Ahí viene, compañero Se la vamos a hacer Se la vamos a hacer ¿Qué está haciendo? ¿Qué carajos se está haciendo? ¿Por qué se pone ahí abajo? What the fuck Eh Ok ¿Qué estás haciendo De tu vida, compañero? Sí Pues vale, ¿sabes? Pues Pues GG Y bueno, estamos de vuelta En el mapa de galletas Como nadie Entra a otro jodido mapa O sea, yo quiero traer Por ejemplo El mapa de internet Que este mapa Que el otro Hostia, tú Que tocó OP ¿Cómo vamos a hacer esto En OP? ¿Alguien me cuenta, por favor? Uy, pensé que me venían por atrás Compañero ¿Me vienes, por favor? ¿O qué le hacemos? ¿O cómo le hacemos aquí? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¡No! ¡No! Casi me sale, casi me sale Vente, vente Venga, hasta luego, crack A ver Casi me sale Pero el chiste es que Saltan hasta acá Si hago esto Y hago ¡Hostia! ¿Tú y tú qué? Venga, hasta luego Eh Esto para acá Y ¿Por qué? Arruina Ahí viene, ahí viene Yo sabía, yo sabía Yo sabía Ahí viene, 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 viene Hasta luego ¿Por qué no me salió? ¿Por qué no me salió? Venga Hasta luego Tomar viento, compañero Lanza la ender pearl A esa isla, por favor Si la lanzas a esa isla Eres el mejor Me cago en tu madre Vamos, vamos, vamos No tenga Que no tenga espada de empuje Que no tenga espada de empuje No, 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 no Vamos, 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 vamos 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 Hasta ¿Por qué no se mueren? ¿Por qué no se? Jodidas mueren ¿Por qué no se mueren? Joder No me des con la What the fuck Diablos Estamos de vuelta en el mapa de internet Por fin alguien se metió Bueno Más bien siempre estaba lleno Entonces no me podía meter Y por fin pude entrar Así que vamos a tratar de hacer este reto En este mapa Que va a estar bastante interesante Y si me dan Lo único que necesito En verdad son bloques Y un pico O un asha Ya eso depende De gustos, colores ¿Sabes? Entonces vamos a ponernos esto por aquí Aquí, aquí Oh, tengo pico y ash Hostia, tú Hostia, tú ¿Sabes? Vamos a hacer Hacerle este reto O sea, este reto es un Es un estilo de Uy, no Me cago en A ver, a ti te voy a tener que matar, ¿verdad? Uy Uy, no O sea, en serio Te compras un rango titán Para ponerte Un jodido arco con empuje Así es la única manera En la que puedes ganar ¿O qué carajos? Uy, estamos de vuelta En la última partida Esta vez va a ser La última vez que intenté hacer Este reto Ya tengo suficiente Tiempo grabando Entonces Tampoco es para tenerme aquí Toda la tarde ¿Sabes? Entonces tengo que Hacer este reto Ya como última partida Y a ver qué tal nos va Como nos tocó un mapa Una isla a la esquina Esto no nos sirve ¿Sabes? Entonces tenemos que ir a Ir a otra isla Y matar a otro Que tenga una isla más Favorable ¿Sabes? Compañero Gracias por tu kill Gracias No tenía ni espada El pobrecito Entonces vamos a agarrar esto de aquí Tengo que Herramientas, herramientas No tengo No tengo Asha ni siquiera No tengo Asha Neta Bueno, tengo un pico Tengo un pico No me había fijado Tengo esto Tengo esto Ok, ok, ok Vamos a hacer esto por aquí Vamos a hacer esto por aquí Esto aquí Y esto aquí Ok Esto aquí Venga, hasta luego Crack Te veo en Narnia Compañero Te veo en Narnia A ver tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Vente, vente Vamos, vamos, vamos Aquí te voy a hacer El reto de diferente manera Porque parece que no te vas a querer morir Entonces te voy a matar Así como que Lo normalito ¿Sabes? A espadazos Venga, hasta luego Crack Ok, llevamos uno Llevamos uno Sería lo mejor Sería ganar esta partida Haciendo este reto Voy a dejar esta armadura Porque parece que soy más Indefenso así ¿Sabes? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vente compañero Vente Vente Hasta luego Vamos Falta, falta uno más Falta uno más Vamos A platicar un poco, ¿no? A ver, vamos a platicar un poco Vamos A Arreglar las cosas Hijo de tu madre Te voy a matar así Porque ya me tienes hasta los cojones ¿Sabes? Venga, hasta luego Crack Venga, hasta luego Vez 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 Vez